10 Cosas que un hombre hace en la intimidad cuando se está enamorado, foto, unsplas Cada ser humano tiene una manera diferente de expresar el amor que siente, pero hay ciertos comportamientos que determinan que estás con el hombre correcto. 11. Algunas conductas solo pueden ser producto de un amor real y si tu pareja tiene estos detalles románticos en la intimidad, felicidades, estás con un hombre que te ama de verdad. 1. No aparta la mirada de ti si él te mira a los ojos mientras están juntos y busca tu mirada cada vez que puede, es una señal de que no solo está disfrutando del momento, sino que demuestra que él está contigo en cuerpo y en alma. 2. Pero si él si cierra los ojos o evade encontrarse con tu mirada, lo más probable es que tenga algo más en su mente. 2. Quiere besarte, todita. Cuando un hombre está enamorado siente los besos como la parte más íntima de tener relaciones sexuales con su pareja. 3. Hace que disfrutes del encuentro si él está pendiente de que tú estés bien y de que estés disfrutando del acto, lo más probable es que te ame. 4. Un hombre que solo tiene intimidad para satisfacer sus necesidades, no le importa nada más que su placer. 4. No teme a expresarte lo que siente por ti. 5. Quiere que sepas que tú también lo haces feliz y que él disfruta estar contigo. Sus emociones están a flor de piel, y tú puedes sentir que cuando están juntos hay una conexión innegable entre los dos. 5. Foto, un splash 5. Te toma de la mano. La toma de manos con los dedos entrelazados es uno de los actos que más amor expresa en el acto íntimo. 6. Tiene química contigo. Lo que más disfruta de estar contigo es la conexión que ambos tienen y disfruta de sentirlo. 7. Te abraza y apapacha después de hacer el amor. Al terminar de hacer el amor, un hombre realmente enamorado no se viste ni sale corriendo, ni ve la televisión o busca algo en internet. Él se queda contigo y te abraza. 8. Se siente afortunado de tener de muchos hombres suelen dar un beso en la frente de su amada para hacerles saber que saben el valor que tiene el tenerlas en sus vidas. 9. Respeta tus decisiones y en alguna ocasión no te apetece tener relaciones sexuales. El hombre que está enamorado de ti lo entenderá y escuchará tus razones, si es que se las quieres contar. 10. Te dice que te ama. Cuando un hombre está profundamente enamorado no tendrá miedo de expresar lo mucho que te ama y cuanto te desea, en los momentos de intimidad será la oportunidad perfecta para decirte lo especial que eres para él. 10. Te dice que te ama. 10. Te dice que te ama. 11. Te dice que te ama. 14. Te dice que te ama. 15. Te dice que te ama. 15. Te dice que te ama. ¡Gracias!